Sí, gracias al aporte del senador Felipe Mikli, del diputado Marcelo González y un aporte de la comuna, vamos a hacer un recambio de luminarias en el acceso principal a la planta urbana de la localidad. Sí, la verdad que es muy importante este recambio de luces para ahorrar, por el ahorro de energía, por el tema ambiental también, así que queremos hacer esta renovación y después son 30 luminarias que se van de recambio, tenemos pensado reubicarlas, algunas en la planta urbana, pero la mayoría en la Laguna La Verde. Sabemos que faltan luminarias ahí en el sector del balneario y bueno, estamos dispuestos a poner esta luminaria de recambio allá en la laguna. Están trabajando con algunos proyectos en lo que es justamente el espejo de agua, pensando en lo que viene el próximo verano. Sí, bueno, nosotros en su momento, el año pasado, habíamos presentado un proyecto para hacer un muro de contención de la barranca, también hacer como un tipo costanera, lamentablemente, bueno, fue un recambio en la política a nivel provincial, esto se había presentado en un proyecto justamente cuando fue a la laguna el gobernador Miguel Lifty, y bueno, quedó ese proyecto en la nada, digamos, y bueno, nosotros con recursos propios y aporte del senador, del diputado, queremos ir mejorando ese lugar, teniendo en cuenta que la situación económica en que estamos, mucha gente de la zona y departamentos vecinos no van a poder ir a hacer el veraneo habitual en distancias largas, entonces creo que la laguna va a ser un punto turístico importante en este verano que viene. ¿Se está pensando en lo que puede llegar a ser algún bar en la costa y demás? Sí, nosotros ya hemos realizado un alponcito que pensamos hacer un parador, ponerlo bien en condiciones, iluminar lo que es toda la parte de la playa, ahí donde están los pinos, así que vamos a dejar algo lindo o algo nuevo también en la laguna. Dos cuestiones, la primera tiene que ver con unos reclamos de los vecinos, sobre todo en redes sociales, por el tema del corte de pasto. Sí, sí, la verdad que bueno, nosotros esta semana ya estamos haciendo el corte de pasto, nosotros por el tema de la pandemia, que no existía la verdad gente a la laguna, en este momento lo están haciendo los propietarios de cada vivienda, nosotros no queremos hacer que se aglomere gente, todos los fines de semana personas de Mortero, de San Francisco me llamaban, de Rafaela, de todos lados que quieren venir a la laguna, nosotros por el momento no estamos autorizando a hacer, salvo como te decía, las personas que tienen viviendas. Nos abocamos principalmente en la tarea de mantenimiento rurales, hicimos la recomposición del camino a Trebolares, parte de la ruta 13, ahora estamos trabajando en la zona del fisco, nosotros nos abocamos la verdad que este tiempo más a los caminos rurales. Y también que tienen por allí el plazo para trabajar, porque no están siendo tan transitados por lo menos por lo que tiene que ver la parte docente. Sí, sí, y aprovechando esta temporada que no hay mucha lluvia, que se pueden trabajar en los caminos, yo estuve también hablando con el jefe de Vialidad de la zona 2 y quedamos comprometidos en hacer una canalización entre lo que es el Puente del Tigre y la ruta 277S, así que estaría canalizado la vera de la ruta 13 desde el Tigre hasta el Saladillo. Así que eso solucionaría, yo diría casi que en un 80%, el problema de los cortes por lluvias en la ruta 13. ¡Suscríbete al canal!